2. El Foro Económico Mundial, la organización privada que reúne a los líderes empresariales, políticos e intelectuales más importantes de todo el mundo, incluyó a dos colombianos en la lista de los siete líderes juveniles más importantes de América Latina menores de 40 años. El primer elegido fue el director de Planeación Simón Gaviria, a quien el Foro Económico Mundial le reconoció gran capacidad de liderazgo y de visión de futuro del país. La segunda escogida es María López Castaño, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana, quien es pionera en programas de sostenibilidad aplicados a medios de comunicación. Entre las personalidades que han logrado esta distinción se encuentran el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, escogido como joven promesa en 2007, y Mar Zuckerberg, fundador y dueño de Facebook, quien obtuvo el galardón como líder mundial en 2009. Merecido homenaje para nuestros jóvenes.